Ante el inicio de la nueva administración estatal, ciudadanos del municipio de Veracruz se encuentran esperanzados en el nuevo panorama para Veracruz. En el discurso que emitió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en su toma de protesta, recalcó la importancia de la recuperación de bienes y recursos. Ante esto, los porteños lo describieron como positivo y alentador. Se tendrá que hacer un proceso jurídico para recuperar esos bienes y después sacarlos a subasta, lo que tenga que subastarse. Y como ya hizo, alentó algo ahorita en el discurso de toma de posesión, que recupera unos bienes y que ese dinero tiene que regresar a Veracruz para los veracruzanos, definitivamente. Pero no se va a quedar él sin hacer ese proceso que tiene que hacerse, ese proceso muy importante, recuperar los bienes, porque es dinero para regresarlo a Veracruz. Para los ciudadanos, la seguridad, salud, economía e infraestructura son los principales sectores que deberá atender el nuevo gobierno. Todo lo que mejore, realmente tenemos mucha esperanza con el señor Yunes, al menos tiene una gran trayectoria y pues esperamos que cumpla. Todas aquellas comunidades que se quedaron desamparadas, que dijeron los gobernadores anteriores, que dijeron que les iban a ver y que iban a estar pendientes de ellos y que los dejaron olvidados, no creo que éste los vaya a dejar olvidados, entonces sí los va a atender. Pues millones de dinero, pues, que sirvan, pues, que los distribuyen, pues, a máximo ahorita la salud, y a otras personas que se les deben. En este nuevo periodo de gobierno, los ciudadanos esperan mejores oportunidades laborales y la erradicación de la corrupción. Con imágenes de Julio Ramón, Fátima Vela, Más Noticias. ¡Gracias!